y bien chicos al fin es octubre y como ustedes sabrán octubre es el mes del miedo y eso significará sí la vuelta del poni creepys al fin ha vuelto esta vez lamentablemente no tengo muchos juegos para que vean los juegos eliminando ya grabados por lógica y el mod que el mod es un mod de amnesia que van a ver a futuro o un rato más o bueno un par de días pero es un mod de amnesia que van a ver volvemos al juego principal el que se luna el nuevo juego principal perdón el juego de este vídeo luna game 6 al fin vamos a ver qué será carajo no tiene mucha resolución que digamos hay que asaltar cosas me está igualando qué música de fondo es esa guana según un juego de terror de 8 o gracias y ¿Qué huevana que pasa aquí? Mierda ¿Qué huevana con el palmo? Pensé que tenía que esquivar los conejos Y ahora, si tengo una hermosa y sensual censura por Kubiraj Gracias a este huevana O huevana Que me hubiera creído el juego No, conejito, ven para acá Ven para acá Ven Jajaja Perra Pensé que había ido la trampa Sangrenta de muerte Fajura Esta canción Esta canción No va acorde a un juego de terror En algún japonés o para mi parte de uno se lo atacan Si yo no va a poner un japonés No digo un bolóxano de japonés del culón Pero es porque la gancera como buena Era así El juego de antin y ninguna voz No me acuerdo de eso No me acuerdo de eso No me acuerdo de eso Pero mira que no son las japonesas, pero unas series que no me gustan antes, pero también es que en el audio, pero no sé, o sea, me callo mejor. Espero que esta web asuste bien, por favor, y después asuste bien. Que no se lo escriben barato, ya se volvió esta web. Pues tiene que estar con su música, ¿no? No, 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 no. No. Mira, esta cambiando todo, ¿no? O sea, seguro que esta cambiando todo, ¿verdad? ¿Qué? Es mejor el sonido de la banda, el culo de la banda. Esta cambiando todo, ¿verdad? Ya cambió eso, a veces lo tengo así de fin, ¿verdad? Esta cambiando todo. Esto no es muy bueno. ¿Un juego de roja más o un ejemplo de fondo? Bueno... Jamás. 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 Gracias. De nada. Un poco de hecho. No... Con época con... No... De nada. Al pointed. La 뭐 ilitaís. Hepare de color. ¿Que carajo? Según nobles, ¡No! Eh... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, ¿Qué? Pero, ¿Por qué Pinkymela? Por qué? Pinky? Bueno, Pinky Mena realmente Aunque Pinky cuando esta con el pelo ondulado, entre comillas Digo, tiene polis psicológicos No, psíquicos, perdón No, yo polo, psíquicos No sé que esta pasando Realmente no sé que esta pasando Pues quiero matarla Quiero, 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 kill her now Mátala, mata la borra Eh, no Ella es una amiga Una amiga Amiga Lo que carajo tiene buen signo Más adelante que ella te mata a ti What? El sonido de Como El sonido de Un El sonido de Como Carne de turán No sé Que hueá Me suena a conocer Esa música Me suena a conocer esa música De fondo Esto no debe terminar así Hermano? Creo, como que esto no debe terminar así Esta no es la forma de terminar Pero Pero No sé No sé qué significas Luego no No era como Muestro pasado No sé que era No 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 Bueno Lo dejo hasta acá Este es el primer juego Ya vendrán más No sé la siguiente entrega Cuídense Ah, y para que sepan Antes de irme Este hermoso mod De Containment Bridge No No lo soporto Solamente Entrando No Porque sea mala calidad Y nada de eso La tensión Que me produce La tensión De que tener ese miedo No me hace jugarlo bien No me hace poder Ni siquiera iniciar el juego Es un miedo Tan fuerte Que tengo en este juego Que será el último De mi juego El último de mi De mi juego Voy a juntar valor Antes de hacerlo Lo demás Lo voy a jugar más sencillo Más relajado Entre comillas Pero Ese es el juego Que más me está causando miedo Ni siquiera abrirlo Imagínense Así de cobarde soy Ni siquiera puedo abrir ese juego Ya Nos vemos en la siguiente entrega Cuídense Chao